El toque del mediodía, quincea y diversión Señores, tenemos un análisis Aquí hay un análisis profundo Con nuestro camarógrafo Papi Juan, detrás de cámara Ustedes no saben lo que aquí pasa Detrás de cámara, uno goza muchísimo Aprende muchísimo Con estos muchachos Bueno señores, pero ya estamos aquí de vuelta Ya son las 1, las 12 y 17 de la tarde Buen provecho para todas las personas Pues que almorzaron a esta hora del día Y le toca a mi turno Hay algo de último minuto De último minuto Sí, algo de último minuto señor director La última imagen que yo pude enviarle A usted sobre el caso Que está, está Necesitan una ayuda Para así decirlo Sobró un joven que está desaparecido Y nosotros queremos hacernos eco De esa noticia Ahí estamos viendo este joven Si ha visto esta persona Por favor, contactarse a estos números 829-788 No, se aparece acá ese número mío 22-22 Sí, porque el mío es así mismo Pero cambio el final Y 829-340-2002 Starling Sosa Está vestido de médico De color azul Y no se sabe su paradero Desde el día de ayer Si usted conoce O ha visto este joven Por favor, comunicarse A estos números Que hemos puesto en pantalla Para que su familia Pues, verdad Le quita la preocupación Que lleva Desde el día de ayer Así es Todos vamos a colaborar Si usted ha visto Starling Sosa Pues, comuníquese Con los números Que nosotros le acabamos De dar a ustedes Para colaborar Con sus familiares Sabemos que cada uno De ellos está angustiado Y a ti Si estás bien Y no estás viendo O a alguien Que no estés viendo Que sepa Donde tú estás Por favor Con sus familiares Y que aparezca Que es lo más importante Y que esté con vida Que es lo más importante Para esta familia De Starling Sosa Que podemos verlo ahí Me parece que es estudiante De medicina Por lo visto Por su vestimenta Y ojalá que esté bien Ojalá que Starling Sosa Esté bien Mira, hablando de médicos Vamos a hablar Luis Del Colegio Médico Dominicano De los médicos ¿Qué tú nos tienes Con respecto a esto? Sí, mira Con respecto a esto Entiendo de que el gobierno Yo no entiendo Cómo es el manejo De las cosas Que tenemos enfrente Y con esto Pues nosotros Nos damos cuenta De qué cosas Que se escapan Podemos volver a mencionar Por arribita ¿Verdad? Cómo al superintendente Se le escapa Este tipo de situación Con mantequilla Claro Claro No es tu mantequilla No, Paola Porque lo que pasa Es que a ellos No les duele Porque no es con ellos Yo siempre lo he dicho Aquí sería bueno Que hagan algo Con alguna figura pública Para que sientan El dolor De esa persona Que pasa Eso es sencillo Si fuera el hijo De uno de esos grandes Que estuviera ahí Dentro del negocio De mantequilla Y eso lo habían desmantelado Hace tiempo Y eso habían hecho Algo Lo que sea Para tenerlo Bajo la justicia Bajo investigación Oportuna Y el superintendente Lo sabe Porque Roberto Habló del tweet Aquí Que tiene una amiga Desde ahí Que es quien le habló Y le comentó Sobre el tipo de persona Que es mantequilla Y qué hicieron No hicieron nada Están de balde En un puesto Y con toda la inteligencia Y la capacidad posible Porque no podemos Ser científicos de la NASA Para saber que es una trampa Lo que pasa Que como no es con su dinero No hay problema Pero a mí sí A mí me tiene que llevar El tipo aquel ¿Verdad? Porque yo soy pobre Pero usted que es rico Que viven Fuera de lo que pasa En la República Dominicana Porque tienen seguridad Asignado Porque tienen otro tipo de vida Ustedes no se dan cuenta De la realidad Ya hay dos muertos Dentro de este caso Lamentablemente Pero con esto También nos vamos Con el ministro De salud pública Señores Es increíble Ya se reporta El primer caso De cole De la República Dominicana Pero adivinen Una haitiana Que vino Si tenemos un problema En la frontera Vamos a controlar La frontera Porque todos sabemos Lo que sucede El presidente Lo sabe El ministro Lo sabe Pero ahorita Lamentablemente El caso Podemos tener Valga la redundancia Muchos casos En personas Dominicanas No haitianas Dominicanas Y ahí quieren llamar Ahí quieren apretar El botón del pánico Donde yo no estoy De acuerdo Y poner un estado En emergencia Y comenzar a coger Más préstamos Y endeudarnos Más Claro Y endeudarnos Más Y más Préstamos por cólera Bueno Un estado de emergencia Más Más Eso es siempre Lo que está pasando Mira Cuántos préstamos Se hicieron Y se están haciendo Préstamos Muchos préstamos Eso lo va a pagar Los tataranietos Pero eso es para pagar El combustible Que está frizado Está congelado Está congelado Tiene semanas Tiene meses Pero mira Hablando un poco De lo que tú estás diciendo El colegio médico dominicano Cabe decir Que El colegio médico dominicano Le manda la información Señor director Arrecia sus Acciones En procura de transformar El sistema de seguridad Social dominicana Y anunció Oiganme bien Anunció Que para este miércoles 26 El servicio de salud En los centros Públicos Y privados De la provincia Duarte Y de toda la región Nordeste En una rueda de prensa En el presidente Del colegio médico dominicano Senen Caba Explicó Que durante la gran marcha Que se realiza En San Francisco De Macorís Se paralizarán Los servicios De salud Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 Mediodía En todos los centros Públicos Y privados De la provincia Duarte Caba Aclaró Que solo Atenderán Casos de emergencia Y pacientes En cuidados Intensivos A la convocatoria El colegio médico dominicano También unió A la asociación A la asociación De clínicas privadas Andeclin La asociación De enfermeras El colegio De abogado Las asociaciones De profesores Dominicanas El frente amplio De la lucha popular Falpo Y el colegio El colectivo De las luchas populares La unión De junta De vecinos De San Francisco De Macorís Frente estudiantil Asociación De empleados De la UAS Entre otras Instituciones sociales La lucha Contra el abuso De los De las aseguradoras De riesgo De salud ARS Y la administración De fondos De pensiones AFP No se detiene Hasta que logremos Una seguridad social Justa Y humana Ahí estamos Viendo la foto Donde vemos Parte de la gente De la unión De juntas De vecinos Esta Odilín Morel Ahí está Raúl Monegro Del Falpo También veo ahí A Robert Fría De la asociación De profesores Veo una magistrada De aquí no la puedo Visualizar bien Veo el presidente Del colegio dominicano Odilín Morel Muchos médicos Vemos ahí Enfermera Eso ya ustedes saben El próximo miércoles 26 Estarán paralizadas Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 del mediodía Todos los servicios En la clínica Y en los hospitales De toda la provincia Duarte Solamente Pues se van a estar Atendiendo Las emergencias Que lleguen Si no hablo de este gobierno Que tiene 2 años Hablo de los gobiernos Anteriores También Que son Tal culpable Como el que está De que hoy En República Dominicana En la provincia Esté pasando eso Así como Luis Hablaba Del ministro De salud Pública El presidente A nivel nacional El colegio médico Dominicano Sacó de las funciones En el día de ayer A una RS El que tenga Yo lo voy a decir El que tenga La RS universal No tiene seguro médico Ahora mismo No tiene Porque fue Sacado de servicio Entonces Lo que entendemos Que ellos tienen Alrededor de 325 mil Y tantas personas Afiliadas A esa RS Esas personas Hoy No tienen Un seguro médico Ojalá Ojalá Que de esas 325 y tantas personas Que están afiliadas A esa RS No les suceda nada Porque está bien Que ellos Le halen la soga A la RS Para que cumplan Con lo que tienen que cumplir Pero entonces Los hijos de Machepa Los que tienen ese seguro Son los que van a estar Pagando las consecuencias Gracias a Dios Que en mi caso personal Yo no tengo esa RS Pero y el que la tenga Yo tengo que solidarizarme Con aquellas personas Que tengan esa RS Entonces no van a tener El servicio Debieron de apretarle La soga a la RS Pero no quitarle O sea No quitarle El servicio A esos infelices Que de una manera u otra Pagan su RS Muchos por su trabajo Y muchos Lo pagan de manera privada Porque no todos Tienen el privilegio De trabajar Y tener su seguro Pero muchos Buscan alternativa De pagarlo Privado Y tener su seguro Entonces esas personas No van a tener Ese servicio Entonces las autoridades Deben de ponerle De ponerle parámetros A la RS Mira Tú tienes 300 325 Y tantas Personas afiliadas Tú tienes que cumplir Con esto Con esto Y con esto Pero no quitarle El servicio A las personas Ahí andan 300 y pico De personas En República Dominicana Que no tienen seguro Médico Que pagan Que tienen su trabajo Entonces ellos Sí tienen que Ellos sí tienen que cumplir Pagar la cuava Como se dice Entonces el colegio Médico Dominicano Tiene que hacer su función Pero no olvidarse No olvidarse Del más necesitado No olvidarse De las personas Con la salud No se inventa Si yo hoy No tengo seguro médico Por X o por R Yo busco la manera De tener mi seguro médico Porque si a mí me da algo Tengo que ir a una clínica No me puedo dejar morir En un hospital No me puedo dejar morir En un hospital Pero si no tengo seguro médico Para donde voy Tres metros bajo tierra Porque como están Los hospitales Como están los hospitales En República Dominicana Yo quiero que alguien Me llame Y me diga Si los hospitales Están abastecidos Si los hospitales Están bien Que hasta los mismos Médicos y enfermeras Están en reclamo Están en huelga Entonces yo La pobre infeliz Cuando me refiero a mí Me refiero A todos los miles De personas Que están viendo este espacio A los pobres infelices A los hijos A machetas Y tú sabes algo Paola Que trasciende más Que nosotros hablamos Para que el pueblo Nos llame Para que el pueblo Sea el que opine Que ellos siempre Sean el jurado La jueza y parte De esto Pero nosotros No hay que hacernos Una historia Porque nosotros Hemos vivido Y hemos sido parte De lo que hemos ido A ayudar a personas Al hospital En este caso El hospital nuestro San Vicente De Paul Que recorre Vienen personas De distintas partes Es regional Es regional Exactamente No solamente En la provincia Sino también Toda la región Y uno se da cuenta Que uno ha sido Partícipe De compra De medicina De compra De jeringa Inclusive Para personas Y lamentablemente Esto es un hecho Totalmente Muy lamentable Lo que se sigue viviendo Primero con el seguro Porque si tú tienes seguro ¿Verdad? Tú dices Bueno No voy a ir para el hospital Bueno Voy a una clínica Y voy a pagar La diferencia Pero con esto Hace Que cada día Las cosas Se le vayan poniendo Más peor A los ciudadanos Y eso Lo sufre La clase baja Y la clase media baja Media baja Así es Bueno Nosotros con este comentario De la ARS Que usted Luis Yo Todos somos afectados Porque los hospitales Y la clínica Van a estar paralizados El próximo miércoles Ojalá que Dios No nos pase nada A ninguno de los Duartianos Para no ir a visitar Los hospitales Que no van a estar En función Con esto Nosotros vamos A una pausa comercial Y al retorno Pues tenemos un invitado Un artista Invitado especial Así que a ti te invitamos No te despegues Donde quiera que estés Porque esta es tu casita El toque Del mediodía A celebrar Ya llegó El toque Del mediodía Aquí si hay diversión Donde Del mediodía ¡Gracias!